Volví a querer, de hace unos meses atrás, intentar querer viajar para acá, pero no encontré quién me daba la facilidad de que hiciera una peregrinación. Pues entonces yo empecé a hacer consagraciones, me consagré a San Miguel Arcángel, a los corazones de Jesús y María, a San José, la estoy haciendo ahora, me consagré también, perdón, hice el ayuno de Daniel, de los 21 días, de San Miguel Arcángel, entonces lo hice en el mes de septiembre. En la parroquia donde yo me reúno, tenemos sacerdotes que son movidos cada tres años, los mueve el arzobispado, había un sacerdote que lo habían movido para otra parroquia y salió por el Facebook, yo lo tengo como contacto, en el Facebook, él publicó que tenía un festival, que iban a hacer un festival y que quería la ayuda de sus feligreses que habían sido de la parroquia donde él había estado, que le colaboráramos con tickets para su festival. Entonces yo le pedí a él por mes y le mandé en privado, le dije, Padre Alex, yo le voy a colaborar, envíeme diez tickets. Se los compré sin ninguna idea de ganarme ningún dinero, pues entonces había olvidado hasta que tenía sus tickets, pues un día revisando otra vez el YouTube, viendo los mensajes de las apariciones, y me empecé a ver, junto con mi esposo empezamos a ver que estaban hablando de una aparición. Entonces mi esposo vio que en la parte de abajo salió un mensaje que decía que había una peregrinación a Međugorje, y me dijeron el precio que costaba la peregrinación, que era dos mil quinientos, incluyendo alojamiento, desayuno, cena, y el ticket de viaje. Entonces yo hablé con mi esposo y le dije, mira, le dije, vamos, vamos, le dije, vamos, no tenemos dinero, me dijo mi esposo, porque la pandemia nos afectó a todos, aunque vivimos en Estados Unidos, no significa que uno tenga dinero mucho de sobra, y mucho menos para viajes frecuentes para Europa. Entonces mi esposo me dijo que no, porque no teníamos dinero. Yo le dije, no, yo aunque sea con tarjeta de crédito, yo compro el paquete y viajemos. Y le dije a mi esposo, comprémoslo, le dije, el dinero viene y el dinero va, le dije, ahí le vamos a pagar la tarjeta poco a poco. Entonces hablé al número que decía del contacto allí, y me dijeron que podía comprar los tickets primero, y que el restante del dinero lo tenía que dar aquí en Međugorje. Pues con mi tarjeta compré los tres tickets, que costaban 933 cada ticket de viaje. Con ese pagué con la tarjeta, pero sin la idea que al día siguiente, que yo ya había comprado los tickets, yo recibí una llamada como eso de las 10 de la mañana, por el padre Alex, que me dijo, ¿eres Lilian? me dice, sí, le dije, padre, ¿usted habla? le digo, padre Alex, sí, me dijo, soy yo, ¿te ganaste el premio? me dijo, de los 4 mil dólares. Y me quedé con la boca abierta. Y dije, no puedo creer, dije yo, lo que me falta casi para dar en efectivo, dije, porque costaba 2.500 cada viaje. Entonces había gastado ya los tickets, quedaba un restante, como de 1.500 o 1.600 por cada uno. Entonces casi eran los 4.000. Quedaba como 3.500 creo que era lo que salía, y los otros 500 para unos euros para traer. Entonces yo dije, no, la Virgen quiere que vaya, porque yo sentía que algo me llamaba en mi corazón, que tenía que venir a Medjugorje. Pues entonces después de ello, que yo recibí el premio, yo le agradecí tanto a la Virgencita, fue tanto, o sea, que sentía en mi corazón que algo me estaba esperando acá, algo me, o sea, me esperaba que me tenía tan, tan, pero como si se emocionara, como decimos en inglés, bien excited, decía yo. Ay, y cuando, cuando ya pues estábamos por viajar, aquí me pasaron tantos testimonios, que tengo que, un día yo le daré el testimonio de lo que yo tengo que decir, que me, o sea, es en mi, en la penitencia que se me puso en una, en uno de los, cuando me confesé, cuando vine hace tres meses atrás, me pidió el sacerdote que tengo que dar mi testimonio de vida para la conversión de muchas personas, que hayan pasado lo que yo pasé en toda mi vida, porque mi vida tiene, tiene muchas cosas que decir, pero aún en este momento, aunque quiera, no estoy preparada para ello, pero cuando estoy preparada, yo me comunicaré con ustedes y se lo diré, solo sé que ya, ya recibí muchos testimonios, los recibí aquí también en Međugorje, la Virgen me ha dado muchos milagros que mirar, y que, o sea, los he grabado, un día también se los transferiré todos para que los, los publiquen y los vean, sí, porque son hermosos, a mí me los platicó, y son preciosos sus testimonios, pero ella todavía no está lista, ahorita me dice, te doy el testimonio del, del milagro del dinero, ese es un super milagro, hay otra cosa que no les he contado, le estuve diciendo aquí a la hermana, que yo vi las apariciones, perdón, los mensajes del padre Michel, que es un vidente que está en Canadá, el cual estaba hablando, estaba contando entre sus revelaciones que él ha tenido, y testimonios, él estaba hablando de Međugorje, entonces me ha llamado mucho la atención, que estaba contando de Međugorje, que por el año 81, 82, él ha recibido apariciones de la Virgen María, desde hace muchos años atrás, igual que del Señor y de San Miguel Arcángel, pero entre sus apariciones, la Virgen siempre se le parecía vestida, de una forma, al padre Michel, pues un día al padre Michel, la Virgen se le apareció, con un vestido diferente, a como la Virgen siempre se le había parecido, y el padre Michel le preguntó, este le dijo, madre, ¿por qué ahora vienes con otro vestido? Entonces ella le contestó, perdón, no le contestó, solo le sonrió, y le dijo, quiero que vayas a Međugorje, el padre Michel para ese momento, todavía no creía en las apariciones de aquí de Međugorje, pero le dijo, él le contestó a la Virgen, este madre, pero yo no tengo dinero, le dijo, entonces la madre solo sonrió, y se desapareció, al día siguiente, el padre Michel recibió un sobre, que le llegó por correo, de un cheque de 3 mil dólares, entonces él dijo, es que vale el dinero que necesito para el viaje, y viajó, entonces por eso, de ese testimonio, al verlo yo dije, lo comparé con el mío, que entonces si la Virgen me estaba dando un milagro, a mí también, porque a él le sucedió parecido, a lo que me pasó a mí, o sea, comparándose, se llevó el dinero, y era un momento, nosotros, y Dios se encargará de, es que no tengo dinero, yo nunca voy a Međugorje, Dios se encargará, de mandarte la Virgen, de mandarte el milagro, así es que yo, yo la verdad que le doy mi testimonio, por lo menos una parte de él, un día yo revelaré, o sea, todo lo demás, para que le sirva para muchos, la conversión de muchas personas, que les haya pasado, lo que a mí me sucedió en mi vida, porque yo tuve, o sea, muchas experiencias de vida, en la cual le sufrí mucho, y en algo, otras pues tuve caídas, y todo eso pues ayuda, para que, algunas personas que han sufrido, lo que yo pasé, les vaya a servir, como para levantarse, y seguir adelante, y poder acercarse, en el camino, de nuestro Señor Jesucristo, y yo les recomiendo, que vengan a Međugorje, es un lugar inolvidable, aquí siente una paz, yo por mi parte, me viniera a vivir aquí, sinceramente, si tuviera dinero de sobra, me vengo a vivir aquí, ¿verdad? Sí, porque creo que aquí, ya nadie se quiere ir, cuando viene, creo que a todos nos pasa lo mismo, yo la segunda vez, que vengo ya, ahora vine pues, con mis taxes, que me devolvieron, o sea, que cada año, le devuelven taxes a uno, entonces he viajado, porque a mí ahora, ya no me interesa el dinero, no me interesa, si tengo o no tengo dinero, sino que solo me interesa, estar en paz con Dios, y es que la Virgen, pues amar a la Virgen, tanto como ella, nos ama a nosotros, que somos sus hijos, y gracias por escuchar mi testimonio, gracias a ti, y que Dios bendiga a todo, el que oiga mi testimonio, y que le sirva, aunque sea poco, lo que pude transmitirle, no, sirve bastante, es un gran milagro, sí, gloria a Dios, gracias, gracias, Dios te bendiga, Dios los bendiga, a ustedes también,